Hola amigos, bienvenidos a su canal Recetas Naturales y Efectivas. El kiwi, sus beneficios y propiedades. El kiwi es una valla procedente de China, que se introdujo en los años 70 en el mercado mundial, con un sabor característico y potente. El kiwi guarda algunos beneficios y propiedades desconocidos para gran parte de sus consumidores. Propiedades del kiwi. El kiwi se considera la fruta más completa desde el punto de vista nutricional. Esto es porque contiene el doble de vitamina C que una naranja, el doble de vitamina E que el aguacate y una buena cantidad de vitamina A, pero con muy pocas calorías. En cuanto a sales minerales, compite con el plátano en cantidad de potasio. Además, tiene magnesio, fósforo y cromo, que juegan un papel importante en la diabetes y obesidad, y una gran cantidad de ácido fólico, básico en mujeres embarazadas, y para prevenir el cáncer de colon. Además, contiene fibra dietética, en forma de pectinas que ayudan a reducir el estreñimiento y el colesterol. Beneficios del kiwi para tu salud. Mantiene un tránsito intestinal bueno. El kiwi tiene una cantidad moderada de fibra, tanto soluble como insoluble. La primera reblandece las heces y la segunda acelera el paso de los alimentos a través del intestino, además de agregar volumen a las heces. La combinación de ambas ayuda a mantener un buen tránsito intestinal y evitar el estreñimiento. Reduce el colesterol. Comer kiwi a diario reduce los niveles de triglicéridos en la sangre. En 2011, la Universidad de Oslo publicó un estudio en el que aseguraba que el kiwi también es eficaz para bajar la presión arterial. Es un antioxidante natural. La vitamina C, como antioxidante, contribuye a disminuir el riesgo de contraer muchas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, las degenerativas y el cáncer. Esto es posible gracias a que combate los radicales libres, que son la causa, además de las enfermedades que hemos nombrado anteriormente, del envejecimiento y la calvincia, entre otras. Reduce el estrés. El kiwi es una fruta muy recomendada en casos de nerviosismo o ansiedad. Su contenido en vitamina C y magnesio ayuda a lograr un estado de relajación y nos permite sentirnos más tranquilos ante situaciones de estrés. Muchos médicos recomiendan tomar un kiwi antes de un examen, una entrevista de trabajo o una reunión importante. Fortalece el sistema inmune. El kiwi, debido a su alto nivel de vitamina C, es un alimento fantástico para mantener el sistema inmune fuerte, sobre todo para aquellas personas que han salido de una operación o se encuentran convalescientes. Perfecto para luchar contra la diabetes. Algunos estudios demuestran que la ingesta de kiwi en el desayuno reduce la absorción de azúcares contenidos en los alimentos en nuestro flujo sanguíneo. La fibra del kiwi tiene una gran capacidad de retención de agua. Cuando comes un kiwi en el desayuno, la fibra que contiene atrae el agua y en este modo se transforma en una especie de gel. Este gel hace que los azúcares en los que se descompone el desayuno que estás ingiriendo avancen más lentamente. De este modo, el azúcar se absorbe más lentamente y la energía se libera de manera más gradual. Cuida la piel La vitamina C que contiene el kiwi también está involucrada en los procesos de cicatrización y junto con sus antioxidantes ayudan a amortiguar el proceso de envejecimiento tanto interno como externo de la piel. Mejora la circulación de la sangre Al contener vitamina E y ácidos grasos omega 3 el kiwi fluidifica la sangre mejorando el estado general de las arterias y del sistema cardiovascular. Esto evita la formación de trombos o coágulos en los vasos sanguíneos y previene la angina de pecho, la trombosis o los infartos. Complemento para el deportista Su nivel de potasio hace que el kiwi sea una fruta ideal para deportistas pues al igual que otras como el plátano favorece tanto la recuperación muscular después de un entrenamiento o un esfuerzo como el buen funcionamiento de los músculos. Eficaz contra la anemia La vitamina C favorece la absorción del hierro por lo que comer kiwi resulta beneficioso para combatir la anemia se aconseja en casos de anemia ferropénica acompañando a los alimentos ricos en hierro o los suplementos de este mineral por los mismos motivos es muy útil durante el embarazo y la lactancia dos momentos en los que la mujer debe asumir cantidades mayores de hierro. Eficaz para adelgazar Gran parte de la composición del kiwi es agua que junto con la fibra lo convierten en una fruta muy depurativa a la vez que saciante por ello el kiwi con tan solo 60 calorías por unidad puede ser un alimento recomendado si se desea adelgazar, eliminar líquidos y tocinas y bajar un par de kilos. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo relacionado con tu salud y bienestar.